Y Fernando Sabater, por cierto, es un gran aficionado a la hípica. Otros escritores y filósofos, aunque parezca mentira, son muy futboleros, como una de las grandes figuras literarias del momento en Alemania, el filósofo Wolfram Ehlenberger, que ha formado parte de la selección literaria alemana y que incluso ha agradecido en un tuit el hermanamiento. Los germanos se han enfrentado a la Cervantina, la primera selección española de escritores y escritoras, con nombres como Alex Grigelmo, Pablo García Casado, Marta Sanmiguel, Manuel Aguilera o Nuria Lavari. La Cervantina perdió contra Alemania en Frankfurt, pero ganó su primer partido el pasado fin de semana aquí en España por 5 a 2. Emilio, te hemos echado de menos en esa alineación que recoge bien ese espíritu clásico de mensana incorporesano, ¿no? Bueno, con un portero como Alex Grigelmo, ¿cómo no va a ganar la selección española? O sea, está al nivel de los míticos porteros españoles. Albert Camus decía que, uno de los grandes escritores del siglo XX premio Nobel, que escribe también sobre moral en su literatura, decía que él había sido portero en el equipo de fútbol universitario y creo que llegó a ser casi profesional, y decía que todo lo que he aprendido de la moral de los hombres lo he aprendido en el fútbol. Me parece...